Señoras y señores de Recta Pegada, sean todos bienvenidos a otra entrega. En esta ocasión me encuentro con el receptor venezolano Dioner Navarro en su regreso aquí al equipo de Toronto. Dioner, bienvenido, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, gracias por la oportunidad. Súper contento y emocionado de esta nueva oportunidad en mi carrera. Y nada, súper emocionado. Como dicen, el buen hijo siempre regresa a casa. ¿Cómo te has sentido en esta semana de vuelta aquí al conjunto de Toronto? No, súper contento. Me he recibido de la misma manera, como si nunca hubiese salido. Y la verdad que no me esperaba esto, pero bueno, Dios sabe lo que hace y Él sabe cómo lo hace. Y nosotros nada más que tenemos que reportarnos. El año pasado cuando saliste, buscabas una oportunidad para tener más opciones de juego. ¿Te imaginaste cuando llegaste a Chicago regresar aquí al conjunto de Toronto? No, no, yo creo que todo funcionó de la manera que queríamos. Como tú bien dices, la meta era de tener un poquito más de juego. Y con Chicago yo creo que sucedió eso. Lamentablemente no funcionó de la manera que pensábamos que iba a funcionar. Por X o por Y, pero bueno, estoy aquí ahora. Y el pasado es historia y el futuro es misterio. Nadie sabe lo que vaya a pasar. ¿Qué diferencia ves con respecto al equipo que tenías el año pasado? Al que tiene, en este caso, esta temporada. Ha sido muy parecido este año. Yo creo que una de las diferencias es las adquisiciones que hizo el equipo de Grille y Benoit para fortalecer esa parte. La séptima, la octava entrada con personal que han estado en esa situación antes y han hecho un trabajo magnífico. Solamente queda ya terminar fuerte y tratar de llegar a la postemporada. Lionel, cuando viniste aquí con el conjunto de Chicago, lograron barrer a los Blue Jays y pudimos conversar. El equipo estaba muy bien para ese momento. ¿Qué crees que sucedió con los Medias Blancas en esa segunda mitad? La verdad que no se sabría decir, son cosas que pasan en el juego, son cosas que pasan en el negocio. Yo creo que fue una de esas cosas donde empezamos muy, muy, muy bien y después no fue muy, muy, muy mal. No tuvimos un balance. La temporada es demasiado larga. Van a ver cadenitas donde vas a ganar el juego, van a ver cadenas donde vas a perder. Entonces, solamente cuesta mantener la temporada lo más nivelada posible y lamentablemente no fue de esa manera ya. Y la verdad que no te sabría decir, no podría especificar cuál fue la razón, pero nosotros jugábamos duro todos los días. Nosotros nos preparábamos fuerte todos los días, solamente que no te sabría explicar. No salían las cosas. No salían las cosas. El equipo de Chicago cuando llegó a la mitad de temporada, un poco después, para la fecha tope de cambios, esa expectativa que había con si se convertían en vendedores o no, la salida de Crisel o no, ¿cómo estaba el crujado para ese momento? Un poco confuso, un poco complicado, un poco, ¿sabes? Mi persona como pelotero, con una experiencia ya amplia. De años, 13 años ya en la Gran Liga. Era una de esas situaciones donde no sabía qué iba a pasar, no sabía cuáles eran los planes, no sabíamos qué estaba pasando, pero bueno, es un negocio y ellos saben lo que hacen. Y al final yo sé que ellos trataban de hacer lo que fuera mejor, ya sea para el pelotero o por la organización. Tioner, has tenido la oportunidad de jugar en los dos equipos de Chicago. ¿Qué diferencia ves entre uno y otro? Es muy diferente, con los Cubs yo creo que es mala historia, la legacía que ellos tienen, pero para el tiempo que yo jugué con los Cubs no era un equipo como el de ahora. Yo creo que yo estaba en el proceso de reestructuración y de esas cosas, pero no, la ciudad de Chicago es súper preciosa, los fanáticos súper buenos, me llevé muy bien con las dos organizaciones y bueno, lamentablemente terminó de esta manera y aquí estamos ahora con los Blue Jeans. Como lo mencionaste anteriormente, has tenido ya una trayectoria larga en las grandes ligas y has tenido la oportunidad de jugar en equipos de ciudades grandes, como los Yankees, Nueva York, los Dodgers en Los Ángeles, Chicago, pero también has jugado en ciudades pequeñas como Tampa Bay, Cincinnati. ¿Qué diferencia ves? ¿Cómo se vive el béisbol en esas ciudades? Es muy diferente, yo creo que como pelotero, como persona, como ser humano, está en ti de hacer el cambio, de hacer el ajuste, de hacer todo lo que sea necesario para acoplarte a la ciudad que esté jugando y yo creo que eso ha sido una de las cosas que se me ha hecho más difícil, bueno, ya uno creciendo, la familia, los hijos, las escuelas, todas esas cosas, pero nada, yo creo que en su totalidad el béisbol es el béisbol, no importa si lo juegas en Los Ángeles o si lo juegas en Tampa o en Toronto o en Chicago, es el mismo deporte, yo creo que el aspecto de negocio es un poco diferente, pero como pelotero yo creo que eso no puede afectar tu manera de jugar y tu manera de hacer las cosas en el terreno de juego. Yoren, llegaste hace unas semanas al equipo aquí de Toronto, luchando por un boleto aquí a la postemporada nuevamente, ¿qué rol? ¿La gerencia conversó contigo acerca de tener algún rol específico o llegaste para ayudar en lo que estuviese? Llegué a ayudar a lo que me digan, en ningún momento se habló de que el año pasado el mundo hablaba de que éramos Estrada y yo, Estrada y yo, nosotros nunca tuvimos nada que ver en eso, ellos hacían el Ainoy, nosotros hacíamos nuestro trabajo, y bueno, ya tú ves, en las últimas dos salidas le he echado a Strowman y ha pichado bien, y Estrada le ha pichado a Russell y ha pichado un magnífico también. Nosotros somos, yo creo que eso es lo bueno de nosotros, ¿sabes? Nosotros estamos aquí para ganar, lo que sea, lo que hay que hacer para ganar y estar preparado físico y mentalmente todos los días. Si bien la temporada está en su etapa cumbre, están, como mencioné anteriormente, luchando por un puesto, ¿has pensado al finalizar la temporada qué va a hacer Dionisio Navarro? Bueno, de vacaciones, lo primero. ¿Algún plan para la temporada que viene? Sí, yo creo que este año la cosa, yo no me preocupo por eso, hermano, yo me preocupo por prepararme físicamente bien y llegar en buen estado físico a la temporada, ya para eso uno tiene su abogado y su gente que trabajan para uno, ellos ya resolverán y yo siento demasiado bueno y a la gente buena le pasan cosas buenas. ¿Te gustaría quedarte aquí en Toronto nuevamente? Vamos a ver, yo creo que sí, pero vamos a ver qué pasa. Cambiando, saliendo ya de aquí del béisbol de las grandes ligas, ¿has pensado uniformarte con los tiburones, el clásico mundial de béisbol se aproxima? Hice la misma pregunta con los tiburones, no sé todavía, ya que este año he jugado una buena cantidad de juegos, al clásico estoy a la orden, lo que sea, lo que necesiten, pero vamos a esperar esta semana que quede aquí en Grandes Ligas a ver qué pasa y después tomaremos nueva decisión. Un saludo a todos los seguidores que te siguen a través de Recta Pegada. Un saludo a toda mi gente de Venezuela que siguen a Recta Pegada y sobre todo a todos los venezolanos en Grandes Ligas.